Queremos que también cante con nosotros, ¿les parece bien? A ver Me están grabando por acá para que también escuchen, por ahí vamos Y te adoraré en el día 7 Te cantaré por tus maravillas Bueno, un poquito más fuerte y con más ánimo, vamos a cantar Qué hermoso saber que desde el principio creaste los cielos y la tierra y todo lo que hay Qué hermoso saber que desde el principio dejaste hundir para adorarte Me deleito saber que en tus mandamientos dejaste escrito un día especial Que en los seis días todo creaste, todo formaste, oh Señor Más el séptimo día, tú reposaste y lo guardaste y lo santificaste Te adoraré en el día 7 Te exaltaré por tus maravillas Santo, santo, santo eres Dios Santo, santo, santo eres Dios Santo, santo, santo eres Dios Por siempre lo serás Por siempre lo serás Adventista soy Porque espero A mi Salvador Que muy pronto vendrá Aunque me llame el loco, ora adorarle en su día santo que la ha santificado Aunque el mundo diga que ya no existe, que la cruz ve anulada su santa ley San Mateo dice, capítulo 12, que el Hijo del Hombre es Señor del Sábado Y te adoraré en el día 7, te exaltaré por tus maravillas Santo, santo, santo eres Dios, santo, santo, santo eres Rey Y te adoraré en el día 7, te exaltaré por tus maravillas Santo, santo, santo eres Dios, santo, santo, santo eres Rey Y te adoraré en el día 7, te exaltaré por tus maravillas Santo, 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 santo eres Rey Y te adoraré en el día 7, te exaltaré por tus maravillas Santo, santo, santo eres Dios, santo, santo, santo eres Rey Santo, 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 santo ser Rey Sólo eres Dios, santo, santo ży Que desde el principio dejaste unir para adorarte